en términos electorales. Entonces, nos llama precisamente la atención que no se haya aprendido nada durante estos años y se siga insistiendo en la bicicleta estática, en seguir haciendo lo mismo. Bueno, y ahora tenemos una curiosidad intelectual y es cómo van a fusionar los programas si no están de acuerdo en nada. No están de acuerdo en Vivienda, no están de acuerdo en Osaquidecha, no están de acuerdo en el Euskera, no están de acuerdo en la educación, no están de acuerdo en el estatus político. ¿En qué están de acuerdo? Repartísos, Oscar. Bueno, pero tampoco Euskara Riabildo con el PNV están de acuerdo en nada de lo que acaba de mencionar. Sí, mira, en educación estuvimos a punto de alcanzar un acuerdo. Creo que en estatus político estamos en disposición de decir que con el PNV tuvimos un gran acuerdo. Y creo que hay diferencias también, ¿no? Sí, pero me está hablando de acuerdos frustrados, que luego se frustraron por una razón u otra, acabaron o en un cajón o acabaron de otra manera. Sí, pero yo creo que nuestro candidato durante toda la campaña, y Euskara Riabildo, ha hecho un intento, ha pasado como algo que la gente puede observar. O sea, nuestro candidato ha tratado de decir, bueno, independientemente de que tenemos diferencias, si son evidentes, por ejemplo, en política fiscal, por ejemplo, en otro tipo de políticas, nuestro candidato ha señalado algunos puntos en los que podríamos, pero es que nos tenemos que poner de acuerdo. En que en el estatus político de este país nos tenemos que poner de acuerdo. En cuál es el modelo educativo nos tendremos que poner de acuerdo. Y así en un montón de cosas. Y sin embargo, por la otra parte ha habido como una especie de trinchera de decir, no, es que ustedes y nosotros no estamos de acuerdo en nada. ¿En qué está de acuerdo el PNV con el Partido Socialista? En la parte de hacer un gobierno y de mantener el poder. Nosotros no observamos. En vivienda, el PNV ha recurrido a la ley que ha hecho el Partido Socialista. Y ahora van a fusionar los proyectos de vivienda. Es que hace escasamente una semana, yo creo, que en Guecho nosotros hemos votado un proyecto de vivienda con el Partido Socialista y el PNV ha votado con el PP y Vox para tumbarlo. Entonces, ¿cómo se fusionan estos proyectos? Bueno, nosotros esperamos hacer un poco de pegamento en términos de intentar que la voluntad popular sea respetada. Y aquí la gente ha votado mayoritariamente políticas de izquierda y políticas soberanistas. Haciendo lecturas de lo que ha sucedido en las elecciones, ahora que ya no podemos influir, porque ya el voto está emitido y ya tenemos los resultados. Lo digo porque estas cosas igual, hacerlas en plena campaña electoral, igual la reflexión se oculta muchas veces. Se ha dicho que el que tiene Euskal Herriabildo es un voto prestado. Por ejemplo, hay analistas que dicen eso, que es un voto que no está consolidado. Y hay quien dice que lo que han hecho es podemizar el mensaje. Dándole un mensaje en barniz más de izquierdas que un barniz independentista para no alejar precisamente a los votantes. Lo de que es un voto prestado me imagino que vale para todo el mundo. Es decir, nosotros nunca hemos entendido que nuestros votos sean nuestros. Es decir, los votos son de la gente y la gente decide depositarlos en una dirección o en otra dependiendo de las circunstancias. Es más, normalmente en función de las elecciones, alguna gente suele variar. Pero hay una cosa que es evidente. El voto más fiel, la gente que decía que iba a repetir el voto estaba en Euskal Herriabildo. Nosotros teníamos casi el 90% de gente que decía que iba a volver a votar Abildo. Y había partidos que tenían mucho más, digamos, margen de desconfianza o de gente que ya decía que no sabía si iba a votar. Lo de podemizar. Para nosotros esto es algo que nos sorprende. Porque lo que decimos es, nosotros somos independentistas, somos soberanistas, pero es que somos socialistas, somos gentes de izquierda. Entonces, para nosotros, hablar de vivienda, hablar de sanidad, es una cosa natural. Es que somos gente de izquierda. Lo hemos hecho siempre. Y luego hay un dato curioso que lo hemos estado comentando en el coche cuando veníamos. Me hace gracia lo de, es que ustedes son independentistas y nosotros no. Para la gente del Partido Socialista es independentista. Está a favor de la independencia de España, claro. Y nosotros estamos a favor de la independencia de Euskal Herria. O hay alguien que está en cota de la independencia de España en el PP. Ninguno. Todos somos independentistas de diferente naturaleza. Bueno, de todas formas, no sé, ¿leyó la entrevista con Jesús de Giburen? Sí, la ley, la ley al domingo. Porque hablaba precisamente de que no será raro, ¿no? El día en el que el Partido Socialista de Euskadi se ponga de acuerdo con Euskal Herria Bildo en clave de izquierdas, precisamente. Sí, eso lo dicen normalmente después de cada vez que pasan unas elecciones y lo posponen para cuatro años después. Pero esto siempre pasa, ¿no? Pero cuando llega el momento, nosotros estábamos convencidos, teníamos la plena seguridad, que el Partido Socialista iba a hacer un gobierno con el PNV. Y el PNV sabía perfectamente que el Partido Socialista iba a hacer un gobierno con el PNV si es que daban las cuentas. Y cuando han dado las cuentas, no han disimulado ni 24 horas. Es decir, se han puesto a trabajar en un gobierno de, pues, otra vez, en el que se van a repartir cargos. Porque yo tengo ganas de conocer el programa. De todas formas, ¿tuvieron alguna duda en la campaña electoral cuando, de repente, en la cadena SER le preguntaron directamente a Peyo Echandiano sobre si ETA es una organización terrorista y que no acabó de contestar? No supo contestar y dudó en la contestación. ¿Tuvieron dudas de que podía pasar algo? No, porque, vamos a ver, somos conscientes de que ese es un debate que se suscita normalmente cuando hay campañas electorales. Y nos da la impresión de que hay gente que sigue pensando que ese es un debate permanente y que es un debate de actualidad en la sociedad vasca. Y creo que eso ya no computa en términos electorales. Pero eso te lo reconocen en privado todos los que en público dicen estas cosas. Luego en privado te dicen, no, ya sabemos que no computan. Bueno, entonces, ¿cuál es la intención de todo esto, no? En cualquier caso, sí que sirvió, digamos, para tratar de desviar la atención de los problemas de los que estábamos haciendo unos eco, unos aquirechas, en educación, etcétera, ¿no? Es un viejo latiguillo que siempre aparece en campaña electoral, ¿no? Yo creo, igual me equivoco, voy a hacer otra predicción, creo que es la última vez en que se utiliza este latiguillo en el debate político. Creo que va a ser la última vez en campaña electoral, al menos. Tenemos europeas de por medio, ¿eh? Bueno, pero yo creo que las europeas... En Cataluña no le van a preguntar a nadie de esto, pero las europeas... Bueno, son capaces, no sé, de preguntar a alguien, pero en las europeas yo no creo que esto va a estar encima de la mesa. Me temo que... Tengo una cierta percepción y una cierta preocupación. La gente está un poco cansada de convocatorias electorales y estas europeas son importantes en la medida en que nosotros tenemos la impresión de que la extrema derecha va a ser un grupo muy fuerte en el próximo Parlamento Europeo, cosa que nos preocupa. Y, además, hay sectores de la derecha europea muy militaristas que están diciendo cosas que a nosotros nos preocupan con respecto a la guerra de Ucrania, en la que está habiendo una especie de salto militarista, etcétera. Y creemos que, por ejemplo, nosotros nos presentamos con Esquerra y con el BNH a estas elecciones. Nosotros vamos a hacer un programa que va a plantear fundamentalmente tres cosas, que es la voz de los vascos en Europa, la paz y la desmilitarización en Europa, y políticas de izquierda y antifascistas en Europa o antiautoritarias en Europa, ¿no? Pero vamos a ver qué ocurre en estas elecciones y no sé si en el Estado español estas elecciones se van a convertir en una especie de segunda vuelta de las generales entre el PSOE y el PP, lo cual dificultará a los independentistas, pues, tener un resultado muy bueno, ¿no? Aunque yo estoy seguro que nosotros vamos a tener un magnífico resultado en estas elecciones europeas. Sí, pero sí es cierto que casi casi se plantean cada una de las elecciones como plebiscitos, ¿eh? Pero eso es un problema, porque ahora estamos hablando de las elecciones europeas y entonces todo el mundo trata de hacer de las elecciones algún plebiscito, lo cual, desde nuestro punto de vista, no es del todo acertado. Es decir, sabemos que el PP va a intentar hacer eso, pero yo creo que los vascos tenemos que hacer política nacional vasca y nosotros lo que vamos a reclamar es una voz en Europa para defender al pueblo vasco, ¿no? Y para defender políticas de izquierda, políticas contra la austeridad, políticas más progresistas y políticas, sobre todo, antiautoritarias, ¿no? Y a eso nos vamos a dedicar en esta campaña electoral. Nosotros creo que vamos a hacer un grandísimo resultado. Es decir, nosotros aspiramos a ser la fuerza más votada de las europeas, contando Navarra, en los cuatro territorios del sur. Y creo que este es uno de los retos que tenemos. Pero yo sé que a la gente se le va a hacer difícil ir a votar, porque suele haber una abstención muy grande en estas elecciones. Pero yo animo a la gente a ir a votar, porque nos jugamos mucho en estas elecciones europeas también. Sí, muchas veces no tenemos la referencia de la importancia que pueden tener unos comisiones de estas características, y hay que recordar que cada vez tenemos menos capacidad de maniobra, porque dependemos más de Europa. Sí, y además todo el mundo apunta que va a haber un cambio brutal, entre comillas, en la relación de fuerzas en el Parlamento Europeo, ¿no? La izquierda va a perder peso, los verdes van a perder peso, y quien va a adquirir un peso cada vez más creciente es la extrema derecha, ¿no? Con todo lo que eso quiere decir. Entonces, bueno, hace poco hemos visto la agresión a un militante del Partido Socialdemócrata alemán por parte de un grupo neonazi, creo que en Dresde, no sé exactamente dónde, ¿no? Entonces, bueno, estamos viendo que en Francia, en el Estado francés, puede ganar Le Pen. Meloni va a ganar en Italia. Entonces, esto es un panorama en el que no es solo un problema de autoritarismo, es que cuando estos ganan, pierde la gente, pierde los trabajadores, pierde las naciones, pierde los pueblos. Pero es la gente lo que les va a tardar. Sí, porque creo, y eso no es tanto mérito de ellos como de mérito de la izquierda, y esto creo que lo hemos comentado más de una ocasión. Es decir, cuando la izquierda habla de cosas a las que la gente la percibe como muy alejada, o cuando la izquierda no es coherente entre lo que dice y lo que hace, pues al final yo observo en muchos discursos de la extrema derecha una buena parte de copia de los discursos que hacía la izquierda en el siglo pasado. Es decir, cuando la extrema derecha habla de nacionalizaciones, cuando la extrema derecha habla de determinados órdenes en términos económicos y sociales, es que ha copiado mucha parte del discurso de la izquierda, que la izquierda ha abandonado, entre comillas, ¿no? Y a mí eso me preocupa. Yo observo en el Estado francés que zonas en las que normalmente, cuando nosotros éramos jóvenes, el Partido Comunista era muy fuerte. Por ejemplo, Marsella, que era una zona de punto comunista, está votando a Le Pen. Entonces, para mí esto tiene que llevar a una reflexión a la izquierda en general a nivel europeo. Y es, oiga, mire usted, no podemos estar diciendo que el capitalismo pone en riesgo al planeta en términos ecológicos. No podemos estar diciendo que el capitalismo hace crecer la injusticia social, la brecha entre pobres y ricos, etc. Y luego estar, pues eso, planteando cosas como quién va en las listas electorales, ¿no? Creo que H. Bildu se libra de eso y buena parte del éxito de H. Bildu creo que tiene que ver también con eso. Nosotros no nos peleamos por las listas electorales, no damos espectáculos en público y creo que somos coherentes a la hora de tomar decisiones y plantear propuestas. Y creo que eso es parte del éxito. Bueno, pues ya veremos a ver si esa pregunta no aparece también en esas elecciones, en esa campaña electoral. Pero bueno, ya que estaba yo antes con lo de la entrevista a Jesús y a Guiguren, también ayer le hizo una especie de LOA, un reconocimiento. Dice que le han hecho, bueno, poca justicia. No, a la vez, porque le atribuye el propiciarle, ¿no? Ese viaje hacia la democracia de todo lo que era la izquierda berchale, ¿no? Dice que ha conseguido reconvertir en un mundo antisistema, un mundo antisistema en torno a la organización terrorista en una fuente, una fuerza democrática de izquierdas, ¿no? Es lo que le dice. También le dice otra cosa. Sí. Dice que, hombre, tendría que ser una voz autorizada y legítima, como es la suya, precisamente, pues para reconocer y, bueno, que fue una equivocación recurrir a la violencia. Sí, Jesús, aparte que es un amigo, ¿no? Y siempre trata de... Yo creo que a él se le ha hecho también poca justicia, ¿eh? Porque yo creo que yo he visto en parte, reconocido en mi proyecto político lo que hemos hecho. Hemos pagado un precio alto, hemos estado en la cárcel, etcétera, pero creo que a Jesús se le ha hecho poca justicia en este país. Porque yo estoy convencido, sin ir más lejos, probablemente si en vez de Jesús en Chiarre hubiera habido otra persona, no habría habido esta evolución ni este proceso. Y creo que en su propio partido no lo han hecho de una excesiva justicia. Creo que, desde mi punto de vista, sí que es cierto que hemos hecho un camino importante. Para nosotros era importante sacar la violencia de la ecuación política. Algunos dicen que eso era un cálculo político. Yo digo, eso era un cálculo político y ético. Y algún día tendremos ocasión de hablar de muchas cosas con respecto a eso. Todavía no ha llegado el momento. ¿Por qué no ha llegado el momento, Hernando? Porque creo que todavía las heridas están muy abiertas. Cada vez menos, ¿eh? Me da la impresión. Y porque todavía esto se utiliza en términos políticos, ¿no? Pero algún día hablaremos de muchas cosas. Y, bueno, me imagino que algún día tendremos ocasión de hablar de estas cosas con una cierta distancia. Pero yo recuerdo que una vez aquí me trajo un libro, además. Sí. Un libro escrito por usted, ¿no? Sí. En el que hacía referencia a eso, precisamente, ¿no? A que sí que había habido un error a la hora de la utilización de la violencia. Bueno, yo creo que en la historia de la violencia armada de ETA hay muchas etapas, ¿no? Y, bueno, sería muy arduo empezar a hablar de por qué surgió, por qué no surgió, etcétera, ¿no? Pero cuando nos preguntan qué opinión les merece a ustedes la violencia, pues la opinión que nos merece es que la hemos hecho desaparecer de la evaluación política vasca. Yo creo que esa es una mejor contribución que decir si está bien, si está mal, si fue justa, si fue injusta. La opinión es que la hemos hecho desaparecer. Entonces, no será porque pretendíamos que se mantuviera en el tiempo, ¿no? Y creo que hemos hecho una sociedad mejor y creo que la gente está mejor y esto es lo que nos satisface a nosotros y a nosotras. Diciendo también que todavía hay problemas pendientes que resolver, que hay presos en la cárcel todavía, etcétera. Los que hay que darles una salida, pero no en términos, digamos, de cálculo político, sino en términos de convivencia. Es decir, es bueno para la convivencia que tampoco haya presos en el país. Y esto hay que entenderlo así. Es que en todos los conflictos del mundo, cuando ha desaparecido la violencia armada, los presos se han vuelto a sus casas. Ha ocurrido en Irlanda, ha ocurrido en Colombia, ha ocurrido en todos los lados, ¿no? Entonces, cuando seamos capaces, digamos, de llegar a un momento en el que la convivencia se imponga al criterio político y al cálculo político, vamos a poder avanzar mucho más y vamos a poder sentarnos en una mesa y reconocer todo el mundo lo que ha hecho. Pero que reconozca todo el mundo lo que ha hecho. No solamente una parte. Nosotros ya lo hemos hecho. Hicimos la declaración del 18 de octubre y mantenemos encuentros con víctimas, etcétera, que no los hacemos públicos, los hacemos de manera discreta. Y siempre les hemos dicho una cosa. A nosotros, cuando se nos acercan las víctimas de ETA, en términos constructivos, no tenemos ningún inconveniente en hablar con absoluta claridad. El problema es cuando todo esto se convierte en una especie de, digamos, de dinámica que busca erosionar política electoralmente a la izquierda independentista, ¿no? Pero bueno, todavía hay tiempo y hay camino. Bueno, hay camino y ya veremos a ver, ¿no?, lo que sucede. Lo que pasa es que, claro, dice la utilización política. Estamos metidos en procesos electorales. Ahora mismo, por ejemplo, todo lo que afecte a Pedro Sánchez va a ser atacándole precisamente por otras cuestiones, ¿no?, que tienen que ver con los que están apoyando ahora mismo a Pedro Sánchez. Sí, bueno, sí, no, eso es así, pero veníamos comentándolo en el camino también. O sea, jamás hizo una acción terrible en Israel, matando a 1.200 personas, la gran mayoría civiles. Israel está haciendo un auténtico genocidio en Gaza, 35.000 muertos, miles de niños muertos, y están sentados en una mesa de negociación en Egipto. Y digo, ¿y dónde quedó eso de que con terroristas no se hablaba? O sea, jamás que es una neonterrorista Israel, que está masacrando un pueblo delante de los ojos de todo el planeta. Quiere decir que depende de las latitudes, yo digo, aquí no, aquí no, esto no se puede hacer. Pero si están sentados, Israel y jamás se sientan en una mesa en el Cairo para tratar de buscar una solución al problema. Digo, ¿y cuál es el problema de todo esto? No hay ningún problema, es que hay gente que se dedica a resolver problemas o a intentar resolverlos, y hay gente que se dedica a enquistar problemas. Y nosotros, desgraciadamente, nos hemos encontrado en el Estado español con gobiernos que lo que les viene bien es enquistar problemas. Cosa que probablemente a Netanyahu también le está viniendo bien. Porque nosotros lo que observamos es que hay una situación enconada, una situación terrible. Bueno, los universitarios de este país se van a sumar a las... Eso he escuchado, que Arnai y Kama están llamando también a las acampadas en las universidades. Pero estamos observando eso y al mismo tiempo estamos observando que la gente se sienta en una mesa a arreglar sus problemas. Y nadie le pide al otro que se autodefinan y que diga lo que es. Quieren buscar una solución al problema y ojalá la encuentren. ¿Le gustaría escuchar mañana, por ejemplo, en el Consejo de Ministros de Pedro Sánchez que reconocen el Estado palestino, como podía la vicepresidenta del gobierno? Yo estoy a favor del Estado palestino y estoy a favor de la solución de los dos estados y me parecería bien. Y me gustaría que me explicaran por qué es bueno un Estado palestino independiente para los palestinos. Y es malo para los vascos porque todo el mundo entiende aquí que los palestinos tienen derecho a ser un Estado. Oiga, ¿y nosotros? Nosotros no. Entonces, pero ya a mí me agradaría efectivamente que se reconociera el Estado palestino. Creo que la solución de los dos estados es la única solución viable. Y sé que esto es muy discutible, sé que hay gente que dice que solo es posible un Estado laico para judíos. Pero yo creo que es tan terrible ya todo lo que está pasando. O sea, a mí lo que más me preocupa es los que hemos vivido conflictos de esa naturaleza a otra escala muy pequeña. Pero esos críos y crías que tienen ahora 10, 11, 9 años, que están viendo lo que está sucediendo en Gaza, que están viendo masacrar a sus hermanos, a sus hermanas, a sus padres, a sus hachichas, a sus amamas, ¿qué van a hacer cuando tengan 4 años más, 5 años más? ¿Qué piensa la gente que van a hacer? ¿Qué piensa que en su evolución personal, humana y política, a qué están destinados? ¿A qué les están destinando? Al odio. Al odio. Y el odio no es una buena receta. Entonces, me preocupa mucho el futuro. Y creo que no hay más solución que dos estados en esa zona y dos estados que se respeten. No sé si se va a alcanzar, porque después de la masacre que se está produciendo en Gaza, yo creo que curar esas heridas, me imagino que va a ser muy difícil. Para las dos partes, pero va a ser muy difícil. Le he hecho referencia antes a Pedro Sánchez. No sé cómo ha visto todo el proceso que está desarrollándose ahora, de los cinco días de parón y de repente la regeneración democrática que va a ayudar. Bueno, la verdad es que ha sido un hecho insólito. Pero yo me quedo sobre todo con esa última reflexión, con la de la regeneración democrática pendiente, que está pendiente desde el año 78. Claro, algunos hemos manifestado durante décadas que aquí hubo un problema de origen, que fue la transición. Fue una transición pactada y no hubo ruptura. Entonces, los jueces que estaban en el Tribunal de Orden Público, de repente, en 24 horas, se hicieron demócratas. Habían venido aplicando las leyes franquistas y de repente, en 24 horas, ya eran demócratas y montaron la Audiencia Nacional. Claro, cuando yo escucho decir que Luffer empezó con Podemos, o que Luffer empezó con Pedro Sánchez, hombre, pues me sonrojo un poco. Igual algún caso como el de Bataraguna, igual habría que recordarlo. Es que se han cerrado periódicos, es que ha habido ilegalizaciones, que ha habido listas de 40.000 personas que no se podían presentar a unas elecciones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ahora está llegando a donde está llegando. Yo me quedo... Ese es el helado un poco de la crítica, pero me quiero quedar en el helado propositivo y creativo, o sea, y de propuesta constructiva. Para mí hace falta una regeneración democrática. Y yo no voy a decir en qué consiste. Lo que voy a decir es que ese bloque de investidura circunstancial que existe en el Estado tiene que abordar eso con una cierta seriedad y con mucha discreción. Pero a mí me parece que el espacio del Poder Judicial es un espacio que tiene que ser renovado, evidentemente, porque la derecha española tiene una ventaja con respecto al resto. Y es, da igual que pierda elecciones, porque se refugia a los aparatos de Estado y desde los aparatos de Estado sigue haciendo política. Entonces, me parece que sería bueno, con mucha prudencia, con mucha serenidad, sin hacer estos debates en público, que ese bloque progresista, digamos, plurinacional, de izquierdas y no tan de izquierdas, se tomara en serio el tema de la regeneración. Porque estos no van a parar. Estos no van a parar. ¿Le va a aguantar? ¿Va a aguantar este gobierno? Ese gobierno, vamos. Pues nosotros creemos que es necesario que aguante, o que sería bueno que aguante, pero no por Euskara Rehabildo, sino porque este es un gobierno que, además, ahora se adentra en una senda de regeneración democrática, entre comillas, aunque no está concretada, y, además, puede abrir un debate que ha estado cerrado con candado durante 40 años. Es el debate de la plurinacionalidad. Ayer Zapatero dijo que España es un Estado que puede reconocer y plantear el reconocimiento nacional de Cataluña. Imagino que también el de Euskal Herria. Entonces, todo eso es lo que está encima de la mesa y creo que sería bueno aprovechar esta ocasión. Por eso, en campaña lo hemos dicho también en estos tres territorios, y yo lo quisiera recordar. Nos tenemos que poner de acuerdo sobre nuestro estatus en Navarra y también en estos tres territorios. Y para eso hace falta un acuerdo. Y sería bueno que abra un acuerdo también entre aversales. No digo solo entre aversales, pero los aversales tendríamos que ponernos de acuerdo en cuáles son las líneas y, digamos, las líneas maestras de ese proyecto que queremos para dar un salto en nuestro autogobierno. Por eso creo que es bueno que siga. ¿Va a seguir o no? Pues también va a depender mucho de lo que pase en las elecciones catalanas. Bueno, pues ya veremos, sí. Allí se sabe quién va a ganar, o al menos las encuestas dicen quién va a ganar, pero no quién va a gobernar. Bueno, las encuestas dicen quién va a ganar el PSC, pero va a ser un escenario en el que mucha gente ya plantea que puede haber una repetición electoral. Es decir, que va a ser imposible conformar un gobierno y que entonces se va a ir a una segunda vuelta en otras elecciones. Lo cual, pues bueno, sería someter al pueblo catalán a una intensidad electoral que no sé si es la más adecuada. Pero sí que están las cosas como muy complicadas en estos momentos en Cataluña y todo el mundo cree que va a ganar Illa, que yo creo que puede ser, pero nadie sabe exactamente cómo se va a conformar el gobierno después. Y eso es un problema, porque, repito, eso puede derivar en una repetición electoral otra vez. Bueno, pues me quedan muchas cosas de las que hablo, pero ya tendremos tiempo. Arnaldo Tegui, coordinador general de Euskal Heria Bildu, gracias por compartir este rato con nosotros. Es que ricasco a vosotros. Es que ricasco. Gracias por ver el video.